Música 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 Si el amor es que tú quieres que no te hablas Y te dice cosas que a ti no te gustan No me olvides que siempre en ti no pienso Si el amor es que tú quieres que no te gustan Si te muestras o no fuiste a mi de noche Esperando a que yo te cumpliré No me olvides que siempre en ti no pienso Si el amor es que tú quieres que no te gustan Música 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 Música